¡Gracias! ¡Vamos a la cueva! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡R겠습니다! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es tu nombre? Max ¿En qué tardó el partido hoy? ¿Cuánto ganamos? 4 a 0 ¿Y quién metió los goles? Caballero y Ceballos ¿Te gustaban los goles? Sí ¿Y cantaste con la hinchada? Sí ¿Te gusta la hinchada de los Olimpiados? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!